¡Saico! 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 ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo les va? Bien, aquí andamos, aquí andamos. Oye, qué bueno que te vemos. Mira, quiero que sepas que hay muchos, muchos valores que están empujando muy fuerte. Ahí tienes al Angélico, a la Cielo, 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 a la Cielo. Ahí tienes al Jack Evans, hasta el niño hamburguesa. Pero mira, mi compadre y yo estábamos pensando una cosa, que tú eres el que pintas para estrella. Y quiero que sepas que cuentas con nuestro apoyo, y que si esa vaquerita no te quiere dar ese campeonato, nosotros vamos a dañar la forma de presionar para que te lo den, porque te lo mereces. Tú ya sabes cómo es la suciedad, oh perdón, la sociedad. Que nos atacan donde sean, los camerinos, cuando nos estamos vistiendo, en las entrevistas, cuando estamos con el médico. No hay monitores para a veces ver qué es lo que están haciendo afuera, qué es lo que están asustando. Exactamente, exactamente. Entonces hay que ponernos trunche a todos. Claro, claro. Y hacerle ganas de nosotros, va a depender que tú tengas la oportunidad de este campeonato. No, no, muchas gracias, eh. Y recuerda que tenemos que estar unidos contra esa suciedad. Perdón. ¡Tu sociedad! No, para mí, de verdad, es un verdadero honor, es un verdadero apoyo que ustedes son las grandes estrellas de AAA. Yo quiero seguir sus pasos, quiero ser una grande estrella como ustedes lo son, y este momento lo voy a disfrutar con ustedes, porque somos AAA. Es tuya, es tu momento. Exactamente. Muchas gracias. Dale. A darle duro, eh, duro. Vámonos. Nosotros vamos a entrenar. Ahora, presentamos nuestra lucha estelar. Gracias Distrito Federal. ¡Ahhh! 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 Y aquí está el campeón del Distrito Federal. Y que se vea el chocolate Porque solo los campeones del consejo vienen bien equipados Más invencible que nunca El internacionalista hijo del fantasma Ahora les presentamos El Consejo Pura Clase Mundial El que lo ha tenido por más tiempo El más joven, el más pelón El mega, mega, mega temblor ¡Mega Tejano! No me alborotes a la gente ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Y que la gente del DF Vea cómo se siente el poder El Perruno La gente lo ama La gente lo quiere Aquí está Saludando a sus amigos Muy bien Tú muy bien Mi arquitecto de la manda Sigue construyendo el camino de la destrucción La gente está con él Perro, 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 perro El momento que todo el público estaba esperando El inigualable El inigualable Donde la televisión Luchador superestrella Arquitecto de la maldad El hijo del perro ¡Aguayón! ¡Atención, atención, atención! Las facciones más importantes de la lucha libre Triple A Sin duda es esta Este, este hombre Que viene a ponerle Que viene a ponerle el cascador al gato Y mira Ahí es Oye, ¿quién es este? Un aficionado, un aficionado La quiere saludar Todos, todos queremos saludar a este hombre Porque este luchador es totalmente payaso ¡Syco! 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 ¡Sí! ¡Ahora! ¡Apocerichi! ¡Ahora! ¡Aquina! ¡Sí! ¡Ven! 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 ¡No! ¡No! ¡Porque falta! ¡Falta el hígado! ¡El hígado de las multitudes! ¡El para la serie! ¡El no hay dos! ¡Aquí viene el internacional! ¡El que ha ganado todo! ¡206 huesos! ¡El movimiento llegó! ¡La! ¡Varca! ¡Ven! ¡Ven! En la batalla estelar más esperado de la lucha A una caída Muy bien señoras y señores Esto arranca de verdad de una forma tremenda Sensacional, espectacular Con muchas, 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 muchas acciones No me alborgas a la gente Este perro del mar no cree nadie Qué madruguete, a mí no se me hace Estoy seguro que Tejano le tiene miedo a Psycho ¡Ah, ah, ah! ¡Qué sillazo! ¡Qué sillazo al cibernético! ¿Pero qué le pasa al perro? Que alguien detenga al perro Se crece aquí en la casa de Triple A Este perro Aguayo Qué situación, y ahí va, ahí va nada más Imagínate nada más Y hasta dónde va el perro a perseguir Ven nada más, ven nada más ¡Qué barbaridad! Ahí vemos al Tejano Aquí está castigando ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene el Tejano? Se está subiendo, se está subiendo lo más alto Para lanzarse sobre Psycho Pero Psycho ya se fue Psycho se salió de la zona de castigo Y ahora va a correr el mega campeón Ahí tienen ustedes La locura es en el Distrito Federal El Hijo del Fantasma está llenando de sillas Lo que queda de la parca maroninas ¡Oh, mira, mira nada más! Aparece el perro aquí, ven aquí estamos viendo Mira, mira nada más aquí la parca La parca maltrecha Le han dado también Desde que inició esto El clásico madruguete ¿Quién detiene al Hijo del Fantasma? Nadie No, no, qué barbaridad ¿Sabes por qué? Porque es el Hijo del Papá Dale con todo al Psycho Así es Llévalo a la más profunda de las adversidades Y nuestro camarógrafo ya le dio diabetes No me embereces a la gente Ya tranquilo, tranquilo Ya tranquilo, tranquilo Yo soy el campeón No, no, no Qué lejos de estar Un globo no es una fiesta Ya, por favor, que tú ya Mira nada más Qué golpiza Solamente un montón de golpes En cada la parca Ya no queda nada del príncipe del clan Mimilor Ahí está, señoras y señores Que sufran Por todos lados hay acciones, señoras y señores Nos hacen falta 40 cámaras más para tomar todo Pero lo tenemos bien manejado Con todo el equipo técnico Que se destaca por su gran habilidad Este es el Hijo del Perro Castigando ahora a Psycho Circus Allá al fondo el Hijo del Faltanma sobre la parca Y el Megatejano sobre Cibernético La cosa es acabar con la triple A O al menos esa es la intención de los del Consejo No, pues mira, le está clickeando Una guitarrisa La penjameña Mira, mira nada más Sucriando Cibernético Aquí está Psycho Psycho, 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 Psycho Que no lo ha podido ver Dale al perro Escucha Perro, perro, perro Nadie grita Perro, perro, perro El único que grita perro eres tú Tú eres un perro croquetero El perro es el arquitecto de la maldad Y ahora ven ustedes cómo está el Hijo del Perro Molesto contra Cibernético Un día lo van a retirar a Cibernético Y ese va a ser el perro ¿Sabes qué? Un día van a retirar también al perro Es lo que tienes que decir No sé tú qué plafemas Estás hablando de los grandes luchadores Tú encumbraste, ayudaste a encumbrar al Cibernético Y ahora, y ahora no, no tuve ¿Qué técnico, Maloño? Ve, el Hijo del Fantasma Ve nada más Ve nada más que luchar No pueden hacer nada los técnicos La parca no ha podido ni mover Ninguno de sus 206 huesos Hasta el momento Hasta el momento que quede claro Y que todo el mundo se entere De que hasta el momento Vas a ver ahorita El despertar de los técnicos Los técnicos nunca han quedado así Y el público vino a verlos Vino, Saiko, Saiko, Saiko Ahora pasó por el palco de Televisa Saiko, es un ídolo Sí, en un par de 15 años ¿Cómo no? El ídolo es el megacampeón El megatejano Lo castiga así con su riata Y Cibernético está cerca de sus fanáticas Pero vean ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el jefe? El hijo del perro aguayo Que se burla de sus fans Lo vuelve a conectar Con otro tremendo puñetazo La parca La parca no ha podido hacer nada Permítame repetirlo ¿Sabes qué? Es que es mucha medicina Está muy repetitivo Háganse para allá Que los va a morder El hijo del perro No está vacunado Si está desamarrado Es peligroso No, no, no Qué lucha Qué lucha Es cierto lo que dice Que su suñiga está de un solo lado Ve nada más El hijo del perro aguayo Está comprando broncas Con todo el mundo Y llamo a los luchadores Y trae una porra gruesa el perro De verdad De verdad Es una figura Lo reconozco Pero no estoy de acuerdo con él Muy bien Pues eso es lo último Que nos importa maloña El hijo del perro Manda Y los cuadriláteros Pero casi el mega campeón Solo el El Psycho Ciclus Que no ha podido hacer nada Yo no sé por qué Cada lucha reclama lo mismo Llora 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 Lo que no puede defender Como hombre Si a ti no te pagan un día Tú también armas el caldo Lo mejor Pero no es Y por un día Imagínate nada más Entonces mira 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 Tejano Tejano Le tienes miedo a Psycho Y si no dale la oportunidad Quiero ver que le den la oportunidad Pero ya Ya Antes de la triple manía O en la triple manía Ah Que salte Es algo Super topo Sobre Tejano Cibernético Dante el corte De antiguo Y está tejiendo la red Y se va sobre el hijo del perro Lo tiene sometido A base de puñetazo La parque está retando Al hijo del fantasma Esto cambió radicalmente La gente La gente La gente No me alborotes a la gente A ver que decías Que decías Ya está de regreso Cibernético También la parca También Psycho Psycho Los técnicos Los técnicos Castigan a Tejano Con unas patadas Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ándale Dale 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 Cibernético Dale 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 Bien Hombre Cibernético No tiene modo No tiene modo Y ese es el regreso Ya De cibernético Lo viene Y lo azota Lo azota Eso es cibernético Es el coraje De un luchador Que tiene presencia Que tiene encanto Para que veas Ahora di algo Di algo De los técnicos Los técnicos Son chafas Los técnicos Son chafas Espérame Espérame Estamos enredados Con los cables Porque aquí Se volvió Una locura Bueno Que barbaridad Que lucha Estamos viendo Que regreso Hay regresos Espectaculares Regresos grandes Con mucha prestancia Por algo Parca Ha ganado todo Que mancuerna Con cibernético De la Parca Y también con Psycho Aquí castigando Fantasma El hijo del fantasma Este Este regreso Va a dejar de que hablar Mi querido Tato Zúñiga Ahora si puedes estar Tranquilo 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 Aquí tienen ustedes La fuerza del tejano La fuerza del hijo del perro Y del hijo del fantasma Esto cambió radicalmente Y yo no entiendo Que tiene que hacer Aquí el camarógrafo Encima de mi Tiene miedo ¿Tiene miedo? ¡Miau! Que miedo Es el camarógrafo Y el asistente ¡Venga! ¡Rívensela! ¡Oh! Para eso me gustaba ¿Ya ves como no puedes? ¡No puedes hijo del fantasma! Para eso me gustaba ¡Venga! Parca 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 ¡Incríbete! Parca 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 que es sacando, sacando todo el instinto canino que tiene el hijo del perro, aquí multiplicando el hijo del fantasma, el hijo del perro se lo lleva, se lo lleva finalmente, con la fortaleza de la parca, se lo alcanza a llevar perfectamente, y el público se divide, eso es cierto, hay fanáticos para todos lados, castiga el hijo del perro, aparece con golpe, con golpe bien puesto a cibernético, lo lleva, lo lleva de lado a lado del cuadrilátero, pero aquí se aviva, se aviva, cierra en el cibernético y lo baja, ¡ah, bien! ¡bien cibernético! Y ahora va a perseguir al hijo del perro sobre él, es la única oportunidad, se lanza con mortal hacia el frente, ¡muy bien! Cibernético sacándolo mejor, y ahora Psycho sobre Tejana, ¡Syco, Psycho, Psycho, Psycho! ¡Qué oportunidad de Psycho! Ya le has ganado, tú estás tranquilo, puedes dormir tranquilo, pero se te presenta otra gran oportunidad, se va, se va en banda, y aquí lo está esperando, lo está esperando, ¡eh, bien! ¡El Psycho, el Psycho V! ¡El Psycho V! ¡El Psycho V! Ya puso a bailar a todo el mundo, en la clase de este Psycho, ¡qué muchachote y qué carisma tiene! Ya ponle casa a mí, ¡oh, nada te parece! Te estás amargaisha, ¡no! Ahora aquí están los golpes, codazos, puñetazos, hay de todo, pero no cae nadie, patada perfecta, super patada, ¡crecón! ¡Ese Tejano! ¡Se va de largo! ¡Oh, lo regresan como cuando en la primaria lo castigaban! Bueno, pues se les quitó Psycho, le dio con el cinturón, vea quién además, el hijo del perro guayo, hay acción en todos lados, lo lleva bien con la fortaleza, el Tejano, lo levanta, lo levanta, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de eso? ¡Aaah! ¡Lo que se lo dice! ¡Carrado Texas! ¡Carrado Texas! ¡Uno, dos! ¡Dos! 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 ¡Digo le eres cínico! ¡No! ¡Eje! ¡Dos! Simplemente para estrellarlo contra la arena, viene para contar uno, ¡Dos! ¡Dos! ¿Cómo cuenta? ¡No, no, no! ¡Ya para de llorar, hermano! ¡Ah, ya para de llorar! ¡Pues qué quieres, oye! ¡Este tirante siempre nada más llega a echar a perder la lucha! ¡Mira! ¡Mira! ¡Le está pidiendo un pucullo! ¡Dos! ¡Pierde y ya está llorando! ¡Le está pidiendo un pucullo! ¡Kanadian! ¡Kanadian no! ¡Primero, primero, lo primero! ¡Ahora sí! Viene la canedia, la clásica de Saiko Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, miren nada más No cuenta, no manches Qué inútil es, no puede ser No, no puede ser 3, 2, 3, 2, 3 3 segundos 4, 3, 2, 3 Se acabó, se acabó Se acabó, 4, 3, 4, 3 Se acaba la lucha, se acaba, gana Saiko Le gana el gol de San Tejano Le gana el Tejano, y ahora le van a dar una paseadita Por el fondo de la carrera Reguilete quebradora, lo partieron Lo partieron, lo partieron, lo partieron, dale Dale, 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 no pierdas el tino Se terminó esto, han ganado los técnicos Es para que no se te olvide Lo malandrín que eres Y lo mala persona No tú no, bueno también tú También tú, te la ganaste a pulso Ganaron los técnicos, ganaron Ganaron los técnicos Oye, salió Javier Pache sobre el hijo del filante Esta mora esa Porque ella igual que tú Eres un cobarde Y no reconoces que perdiste Igual Fabi no reconoce que perdió el campeonato Y está culpando al tirantito Ah, la parca no Qué bárbaro parca, de veras Era lo único que te faltaba Para que me cañeras pésico Ah, bueno, tú también, hermano Qué bueno que llegó Fabi Pache Que le dieron que el presidente Quien era el tirante Ya ven, no Ah, y aquí la sociedad Es que me, taga, veniendo Tagga, todo el mundo Pongan en su lugar a los técnicos Cobardes que atacaron a mi tirantito Sabes que no le digas cobarde, son cobarde, cobardes igual que tú, aquí está mi comandante, el gran jefe comandante de los ángeles, eso se merece mucho, dale talla a Fade, acaba con ella, ya perdió su campeonato y ahora quiere desquitar su coraje sobre el pobre tirantito, eso no debe ser, esto toma los nombres, la parca, si, la parca, cibernético, quien está en el saico, los tres, los tres deben tener una expulsión por lo menos de 6 años por haber agredido al hijo de Dios, ya puedes ir risa, pero la historia no la vas a cambiar, no nos te anocó, este hijo es de los trastos inferiores, escúchate comandante, nuevamente, la sociedad, de la ciudad, lleno de nacos, muertos de hambres, de penadores, maricela, nuevamente, te lo digo, la sociedad, está imparable, quien nos va a parar, arriba Cuba. ahora que viene, los altos, los altos circun, los altos circun, los altos circun, los dias revolucionados, los dias de la barrera, en el son de la barrera, en su casa, ahora si, quien detiene los altos circun, hay que lo dejo, y no te levantes porque si también te van a dar tu festival, porque te lo has ganado mucho. Ahora el Pirates tiene que, ¿por qué lo van a castigar? No, morder, morder, no hagas eso No, te vas a condenar siete años en el invierno Déjalo en paz, en nada tiene que, claro Vaya, hasta que haya alguien inteligente entre los técnicos Ahora sí Lo pusieron en su lugar Señoras y señores, así presentamos la lucha libre triple A sin límite